Varios desaparecidos, muchos han muerto, varios arriesgando su vida en la búsqueda. Guatemala tiene sangre de guerreros, Guatemala saldrá de esta. Guatemala es fuerte, capaz y solidario. 502 Guatemala Una erupción de naturaleza, Guatemala hoy necesita fuerza. Varias personas aún no aparecen, a todo el país eso es tristeza. Guatemala tu nombre, tu nombre inmortal, saldremos de esto como en Cambrai. Hubo un terremoto que no los derrumbó, menos un volcán que muerte ocasionó. De esta Guatemala se levantará, Dios me los bendiga y protegerá. Démonos la mano unidos como hermanos, mucha fortaleza, paz y bendición. A todo el país traigo esta canción, cuando esa trágica, esa trágica noticia. Que mis paisanos estaban en ceniza, al ver todas las redes llenas de noticias. Fotos y videos y varias entrevistas, lágrimas en mis ojos fueron decaendo. Al ver que mis paisanos estaban ya muriendo, cuando esa trágica, esa trágica noticia. Que mis paisanos estaban en ceniza, al ver todas las redes llenas de noticias. Fotos y videos y varias entrevistas, lágrimas en mis ojos fueron decaendo. Al ver que mis paisanos estaban ya muriendo, lleno de dolor en todos los familiares. Guatemala se levantará, Guatemala se levantará. ¡Gracias!